El doctor Vázquez 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 Unos 10 minutos aproximadamente Duró la visita del doctor Tabaré Vázquez Acompañado del general Líber Cedeño El doctor Vázquez Teno Teno La guerra que me está fijando. El 19 de agosto se traslada a los vascos al hospital Filtro, debido a su delicado estado de salud. El día 20, bajo lluvia, unas 100 personas se concentran para comenzar la vigilia frente al hospital. El 22 se realiza una marcha desde la plaza de Entrevero hasta el hospital. El 23 de agosto, en el marco de un paro general del PIT-CNT, se realiza otra marcha, esta vez desde Lobelisco hasta el hospital Filtro. El 24 de agosto, como lo venían haciendo desde el día 20, muchos uruguayos se reunieron en el hospital. Filtro en solidaridad con los prisioneros vascos, en huelga de hambre por el derecho a asilo político. Esa noche se llevará a cabo la represión más brutal desde el fin de la dictadura. Cientos fueron los heridos y dos compañeros perdieron la vida, Fernando Morrón y Roberto Facal. A las 9 de la noche, se apaga las luces del alumbrado público en la zona, junto con el corte de la telefonía. A las 10 y 20 de la noche, se saca a los vascos del hospital Filtro hacia el aeropuerto. De madrugada, en la calle Quesada, a pocas cuadras, Roberto Facal es sacado de su casa, torturado en la calle y muerto de 12 puñaladas. Responsables de este operativo, el ministro del Interior, Ángel María Gianola y el presidente de la República, Luis Alberto Lacalle. Que más vale una imagen que mil palabras. Y realmente, esta imagen que brinda el movimiento sindical en el día de hoy, y el movimiento popular. que está presentándose, no solo a nivel de nuestro país, sino a través de los medios, surcará también todos los confines del mundo. Sin perjuicio de esa afirmación, algunas breves reflexiones. Reiteramos que este acto dice muchísimo más que todos los discursos que quisiéramos ensayar aquí. Pero corresponde que el movimiento sindical haga apenas algunas reflexiones. Reflexiones. Una vez más, el movimiento sindical uruguayo sale a la calle para defender principios muy arraigados en nuestra identidad nacional. Entre ellos, el principio de igualdad de trato y oportunidades en convenios externos con otros países. Venimos aquí a expresar ante la opinión pública nacional y ante la comunidad internacional, nuestro apego a la convivencia democrática, a las normas de justicia, libertad y autodeterminación de los pueblos. Desde esta perspectiva, el PIN-CNT defiende la autonomía de decisión de nuestro país en todos los ámbitos, rechazando cualquier tipo de depresión o injerencia externa en instancias que sólo corresponden a la soberanía nacional. Pero la finalidad superior de nuestra presencia aquí apunta a defender el derecho a la vida de estos ciudadanos que, como muchos otros en la historia de nuestro país, han buscado refugio en nuestras tierras, aceptando nuestra regla de convivencia social y política. Entonces, hoy nos convoca, ante la urgencia de la vida que está planteada, el reclamo al Poder Ejecutivo de rever la resolución de extradición a la comisión parlamentaria que está actuando en este momento, solicitamos la posibilidad de aplicar la figura de refugio o no de evolución de los ciudadanos vascos. Creemos que existiendo ahora la voluntad individual de los ciudadanos vascos de resistir de su huelga de hambre ante la posibilidad de que les sea garantizada su permanencia en el país, nos parece que deben habilitarse todos los mecanismos conducentes a revertir la situación planteada que garantice la vida de estos ciudadanos. Compañeros, entonces, el PIC en el T desde hace dos o tres días, en el día de ayer, en el marco de una movilización que se estaba realizando por la mesa sindical coordinadora que luego confluyó a este sitio con otra convocatoria amplia a la que respondieron algunos sindicatos. Con esta presencia del día de hoy, sigue en sesión permanente su órgano máximo de conducción para adoptar las gestiones y las movilizaciones que sean convenientes. En este sentido, entonces, convocamos a todo el movimiento sindical a permanecer alerta al lado de cada uno de sus sindicatos para seguir expresando en forma concreta con nuestra presencia en la calle, pero también comprometiendo al conjunto de los sectores sociales y políticos de este país en reforzar nuestra lucha y hacer posible, entonces, la permanencia en el país de los ciudadanos vascos y fundamentalmente salvaguardar su integridad y su vida. ¡Liva la democracia! ¡Liva la libertad! ¡Liva la conservad la verdad! ¡Liva la Мосから, del gobierno, de los trabajadores! ¡Viva! ¡Liva! ¡A los bajo voluntarios! ¡Liva! 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 ¡Liva la democracia! Al llegar el 24 de agosto, a las 5 de la mañana, se produce el primer movimiento de las fuerzas represivas sobre los manifestantes que se encontraban en la vigilia. Con el correr de las horas se va enrareciendo cada ver más la situación. A las 5 de la tarde llegan el plantel de perros y la policía montada, que enviste con sus caballos contra los manifestantes, sable en mano. La represión se agudiza con el uso de cachiporras y gases lacrimógenos. Llegan así 13 ambulancias escoltados por motos y patrulleros que avanzan disparando armas de fuego. En medio de esta represión, el enfermero Esteban Massa creció 4 disparos por la espalda cuando estaba brindando ayuda a otros heridos. A las 8 de la noche, Fernando Morroni, de 24 años, es alcanzado por 3 disparos de escopeta, en hombro, tórax y corazón. Escopetas que portaban grupos especiales de la policía. Otro manifestante, Carlos Font, ingresa al hospital con pérdida de masa encefálica por herida de bala. Y clembrosa, de presidenta, Carlos Ort, ingresa al hospital con pérdida de la filtration y acuし, entre los riqueos fascinos, que nosotras iguales a las 7 dieparentes, a las 8 de la germán y a las 3 especificación ¡no me gusta la producción! ¡Felicidades! 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 Tres vascos serán deportados. Jesús Gautia, Luis Lijarralde y Miquelio Hernández. Todos los años, desde 1995, se realiza una marcha desde el obelisco al filtro, acompañando a Norma Morroni, mamá de Fernando, en busca de verdad y justicia. Ve que el enfrentamiento se está produciendo enfrente a nosotros, enseguida la desesperación por ubicar a los demás compañeros, 30 segundos después están estallando los balazos a nuestras espaldas, todo el mundo cuerpo a tierra, el recuento nuevamente para constatar que todos estamos bien, pero bueno, parece que definitivamente estamos en estos momentos saliendo de la zona de más peligro, ¿no? Daniel, ¿se puede decir que la situación se ha calmado un poco, por lo menos? Porque hace media hora aproximadamente que tuvimos el primer contacto que se nos decía que los incidentes comenzaban a producirse. Sí, bueno, en realidad yo no me animaría a decir que se han calmado porque después del contacto que tuvieron ustedes con Ricardo, donde parecía que había pasado un pico, digamos, del enfrentamiento, minutos después, resurgió con nuevos bríos y al rato estábamos, bueno, pensando que definitivamente estaba dominada la situación y a las espaldas nuestras comenzaron a sonar nuevamente los disparos. Y en algún momento, aunque en realidad pueda parecer exagerado, el sonido ambiente era como en esas noches de fin de año, de noches buenas, en donde uno siente estallidos por todos lados y no tiene idea de dónde es que están surgiendo los problemas. Y vamos a acercarle a la audiencia de información de último momento que nos está llegando de nuestros compañeros allí en el lugar. Estaría cerrada la ruta al aeropuerto por fuerzas de seguridad para permitir el traslado. Toda esta información es extraoficial en medio de toda la convocación y del nerviosismo que existe. Tanquetas blindadas estarían también trasladándose por las calles de Montevideo hacia el lugar. Esta información que vamos a dar es muy importante, pero también les advierto especialmente que es extraoficial. Los médicos de la Junta Médica que fueron nombrados para resolver sobre este caso habrían negado el traslado de los tres vascos en esas ambulancias que llegaron al lugar. Hay heridos que están ingresando en todos los centros asistenciales cercanos a la zona y en otros que no son tan cercanos. Vamos a repetirles lo que tú les decías, Jorge, que vamos a seguir permanentemente informando sobre este tema. Señores, en cualquier momento vamos a estar entonces nuevamente con ustedes. Así está el mundo. Hasta mañana. En este momento está bajando, viene un policía, arma en mano directamente hacia nosotros. Seguramente de un momento a otro comienza el traslado y nos gritan que nos retiremos de la zona. En este momento la policía que se encuentra frente al edificio Libertad está alertando a sus compañeros de una clave 80. Esto es, pedrea contra policías y según pudimos escuchar y además pudimos ver y constatar, y ustedes también a través de las imágenes de Clíder Abreu, en la zona de la calle Boulevard Artigas. En estos momentos unos 10 efectivos policiales a caballo están subiendo a la plaza en homenaje a Luis Valle y corren a centenares de personas que ya están tomando por Boulevard Artigas hacia abajo. Heridos, heridos de bala que están siendo trasladados hacia todos los lugares. La gente aquí se nos acerca para informarnos de los heridos que hay y además la policía también se nos acercó para avisarnos que estamos en un centro de fuego. En este momento, como ustedes ven, los efectivos a caballo están regresando hacia la zona del hospital de filtro. Debemos decir que en este momento nos llegó la información de que hay policías gravemente heridos y por lo menos dos heridos de bala. Ministro Llanola, quien haga entrega de los vascos al subsecretario del Interior Español. El gobierno uruguayo realizó gestiones para que acompañe a los tres vascos un médico de la Cruz Roja Internacional, lo que se llevará a cabo. Veamos ahora las imágenes registradas por nuestros equipos de los incidentes ocurridos hace ya dos horas, reiterando que en estos momentos reina en ese sitio, en ese lugar, una tensa calma. ¿Ah, seguro? ¿Seguro? ¿Mirá? ¿Por qué? En la cochina, en el día de hoy, en el día de hoy, en el día de hoy. ¿Puedo leer? ¿Eh? ¿Ah, ahí? ¿A uno de ellos caen? ¿Ahí? ¡Ah, lo notamos! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, señora! Salió una, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Los policiales, ahorita van acá. ¡Acá! ¡Acá! No puedo, ahora no. Disculpa, ¿tú me dijiste en el helipuerto del hospital policial o en el helipuerto del edificio Libertad? No, no. El helicóptero bajó hace tres minutos en el helipuerto del hospital policial. Perfecto. A la gente se le corrió hacia el lado de casa de gobierno. Mientras, tres ambulancias están apostadas frente a la puerta de la seccional 13, es decir, en la sierra de enfrente del hospital filtro. Podemos indicarle, según la propia familiar de uno de los integrantes del grupo de 13 ciudadanos vascos, nos acaba de confirmar que están aún dentro del hospital filtro, esperando ser trasladados. Perfecto. Guillermo, tú te mantienes allí. Y cualquier novedad, nosotros estamos otra vez en comunicación contigo. Entonces, ¿es cierta la versión de que todavía están en el hospital filtro? Efectivamente, a través de un teléfono celular, se nos comunicó Iriondo, con quien hicimos nota en la tarde de hoy, que ella afirma que están adentro porque nos están esperando y en ningún momento abandonaron el hospital. Conviene destacar que la señora Delgado Iriondo es quien ha oficiado, hasta ahora, de vocera de los tres ciudadanos vascos que están haciendo la huelga de hambre, como tú dices ahora, todavía en el interior del hospital filtro. Gracias, Guillermo. De nada. Perfecto. Entonces, señores, la situación se está aclarando un poquito más. Los tres vascos, mientras seguimos viendo con algunas dificultades las imágenes captadas hace pocos momentos en algunos puntos cercanos al hospital filtro, mientras vemos esas imágenes, les confirmamos entonces que los tres vascos están todavía en el interior del filtro y toda la maniobra que se realizó hoy fue para, de alguna manera, dispersar a quienes estaban allí esperando. Les reitero que la demora en trasladarlos hasta el aeropuerto internacional de Carrasco, hasta ahora, era porque la ruta no estaba absolutamente en condiciones, porque se habían detectado varios vehículos sospechosos. Tal vez, como eso no se ha logrado... Estamos teniendo en exclusiva estas imágenes de Telenoche 4, con esta entrega que se está cumpliendo. Queremos a esta hora, comprendan ustedes que trabajamos con mucho nerviosismo y no cierta dificultad, porque estamos a prácticamente mil metros del avión español que se estacionó hoy a las cinco y cuarto de la tarde en la pista contigua al aeropuerto internacional de Carrasco. O sea, en la base aérea número uno, la base militar número uno... José María. ...estuvimos mostrando incluso el momento en que llegó la aeronave y los preparativos de la carga de combustible. Sí. ¿Me escuchás bien? Por favor, te voy a pedir que reiteres, por más que las imágenes fueron bastante elocuentes, que reiteres todo el dispositivo que pasó frente a las cámaras de Monte Carlo Televisión Canal 4, que conviene decirlo, es el único medio que está transmitiendo en directo este acontecimiento que era largamente esperado desde hace varios días por toda la prensa nacional e internacional, que además está siendo llevado en directo también, no solo a todo el país, sino que levantado al satélite, lo están recogiendo también en directo en la República Argentina, y nos acaban de confirmar también nuestro compañero Bernardo Hitman, que la televisión española también nos ha tomado. Te pido, por favor, que me reiteres cuáles fueron los integrantes, los móviles integrantes de la caravana que pasó hace pocos instantes delante del móvil de Canal 4. Eh, Fernando... Sí. Te escucho. Fernando, te digo que no sé, hacía cuenta rápida, preferiría, Ferreira, que me ayudes, pero aquí por lo menos hay de 40 a 50 vehículos, patrulleros, no menos de una docena de ambulancias, yo creo que todas fueron rápidamente tomadas por Hugo Modino. Sí, señor. Ingresaron tres ambulancias, en un principio fueron las que encabezaban la... esta comitiva, ingresó al predio que es militar y que pertenece al Aeropuerto Internacional de Carrasco, por la entrada, para que te ubiques bien, Fernando, la entrada que está pegado al radar. Exacto. Entraron por allí. Una docena de motos venía encabezando la larga caravana que nosotros divisamos al fondo del aeropuerto, sobre la ruta 102, y eso nos llamó la atención, porque justamente vimos las luces y las caravanas y nos pusimos en marcha enseguida en acción. José María. Después sí, ya vimos cuando tomaron la ruta número 101 y donde realmente se vio que era muy importante. José María. Sí, Fernando. El trayecto original, mientras seguimos viendo imágenes, te cuento, el trayecto original que se había trazado era llevarlos por Avenida Italia, pero la policía descubrió hace cuestión de una hora y algo, algunos coches estacionados de una manera bastante sospechosa, incluso uno de ellos, nosotros informábamos en uno de los flashes que hemos realizado, uno de ellos burló por dos veces los controles policiales, por lo que se tornó aún más sospechoso, y la policía comenzó a intentar dar con su paradero. Como no pudo, se varió rápidamente el trayecto que llevaba a los ciudadanos vascos hasta el aeropuerto internacional de Carrasco. Por eso... Fernando. Sí, te escucho. Te digo que tengo confirmada la ruta, se hizo por 8 de octubre, luego se tomó el camino Maldonado, la ruta 102, y luego esta ruta 101 para ingresar por el radar, por la puerta del radar que incluso tiene a pocos metros también la casilla de la Dirección Nacional de Meteorología, la estación que abastece de datos al aeropuerto de Carrasco. La entrega, según se nos confirmaba hace pocos momentos a Telenoche 4, la entrega oficial la habrá de realizar el Ministro del Interior, el doctor... Y el Canciller. Exacto. Y el Canciller. El Canciller y el Ministro del Interior, el doctor Giannola y el doctor Sergio Abreu, y habrá de ser ante una autoridad que está representando al embajador español. Y además, se habría solicitado por parte de los representantes vascos que una persona de la Cruz Roja Internacional estuviera allí en el momento preciso y además les acompañara en el avión hasta España. Ya lo había dicho el Ministro del Interior ayer, Fernando, que no se oponía a que alguna organización estuviera aquí custodiando de alguna manera o presenciando el operativo. Como dato anecdótico, le quiero contar que varios móviles de la policía, lo que está de alguna manera pautando la forma en que han trabajado, varios móviles están con el capot abierto como si estuvieran recalentados y vimos un par de motos también con ciertas dificultades. Cuando en estos momentos, con su potente luz, está iluminando tramos de esta zona del Aeropuerto Internacional de Carrasco, el helicóptero de la Fuerza Aérea que estuvo sobrevolando en la última hora incesantemente aquí la zona. ¿Era el helicóptero que tú decías, te llamaba la atención, no tenía luces? No tenía luces, pero como si nos hubiera escuchado, en la pasada, luego de nuestra intervención, pasó con el foco potente que citamos ahora iluminando aquí vastamente la zona. Pero antes lo habíamos visto sobrevolar varias veces sin ninguna luz. José María, se supone que ahora, una vez que han ingresado a la terminal aérea, los trámites y los hechos que habrán de sucederse, no habrán de llevar más allá de la media hora, calculo yo. Pienso que no, todo dependerá del acondicionamiento por parte de los médicos en el CTI que está en ese avión, ¿no? Y después los preparativos habituales de cualquier despegue de una aeronave. Suponemos que algunas de esas luces que logramos ver son las del avión de la Fuerza Aérea Española. Exacto, exacto. Tenemos, creo, yo estoy un poco separado de Modino, que está con la cámara 1, y te pido disculpas porque estamos trabajando con bastantes dificultades, porque estamos lejos, porque no nos permiten acercarnos, y porque todo vino muy de improviso, a pesar de que seguíamos atentamente todos los movimientos, sobre todo lo que ocurría en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Te reitero, y también hay una razón que internacionalmente se está tomando de Terenoche 4, que por lo menos de 10 a 12 ambulancias pude contabilizar, y no menos de 50 patrulleros ingresaron, no todos al predio militar, al predio del Aeropuerto Internacional de Carrasco, pero sí el 50% de ellos. En estos momentos, casi todos están con sus motores apagados aquí, esperando que transcurran los minutos y que se cumpla esta entrega, o esta visión tal cual lo determinó la justicia uruguaya. En estos momentos, Ferreira justamente me hace cuenta, 18 patrulleros, 20 patrulleros, están estacionados delante del móvil de Terenoche 4. Yo quiero agregar, José María, y para la gente que nos está sintonizando, reiterarle una vez más, que de los desmanes que se vivieron allí en las inmediaciones del Hospital Filtro, las autoridades no han brindado todavía información oficial, porque obviamente, tanto el Ministro del Interior como el Jefe y el Subjefe de Policía están trabajando allí, en el aeropuerto de Carrasco, para observar que el operativo se haga en las mejores condiciones, pero los datos extraoficiales que poseemos son que hay dos personas heridas, una es un funcionario policial, otro es un funcionario de la Administración Nacional de Puertos, hay medio centenar de heridos, de contusos, entre los cuales, ya lo dijimos, pero lo vamos a reiterar, está nuestro compañero Guillermo Enríquez y también dos colegas de Canal 10, y además, hay algo así como un centenar de personas detenidas. No hemos podido confirmar el estado de salud, ni del funcionario policial, ni del trabajador del puerto, porque obviamente las informaciones están siendo bastante difíciles de lograr. Pero les reitero, en aproximadamente una media hora estará partiendo desde el aeropuerto internacional de Carrasco, el avión de la Fuerza Aérea Española que habrá de llevar a los tres vascos que la justicia uruguaya ha concedido, o a los que ha concedido la extradición. Nosotros, José María, vamos a quedar por aquí, la próxima intervención va a ser otra vez, en directo y en vivo, como lo hemos hecho desde las primeras horas de esta tarde, cuando mostramos el momento preciso en que llegaba el avión de la Fuerza Aérea, va a ser, reitero, cuando haya otro movimiento, aquí estamos viendo... Se van los patrulleros, ¿eh? A ver... Se van todos por la ruta 101 rumbo hacia el aeropuerto de Carrasco. Y aquí la zona como que ya se está despejando, y te diría que el operativo se ha cumplido, y lo único que nos restaría es observar el despegue del avión, nada más. Perfecto, entonces... Se va toda la policía, ¿eh? Ajá. Entonces yo... Todas las unidades. Yo te pido, José María, y al mismo tiempo nosotros vamos a estar atentos a que nos informes cuando el avión comienza, seguramente van a escuchar los ruidos, porque esos cuatro motores que tiene, así se van a hacer sentir el ruido de su encendido, y otra vez estaremos con las cámaras en directo allí desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Monte Carlo Televisión, Canal 4, llevando en directo los principales momentos de este hecho noticioso que, reitero, ha tenido en vilo, no solamente a nuestro país, sino que a buena parte de la prensa internacional. Están por aquí con nosotros, colegas de la República Argentina, que han venido a cubrir esta instancia. Reitero una vez más, en directo los principales hechos que usted quería ver y de los cuales quería enterarse. En Montevideo, en todo el interior, en la República Argentina, y a partir de hace algunos momentos también en la televisión española. Señores, en cualquier instante estamos otra vez con ustedes. Policiales. A continuación, amigos, imágenes captadas a últimas horas. Siguen llegando unidades aquí y ahora, a la esquina del Hospital Filtro. Estamos siempre en la esquina de Jufré y Boulevard Artigas. Estamos en medio de movimiento policial. Los agentes tienen sus armas en las manos. Se han escuchado disparos. El despliegue policial se extiende más allá de esta esquina. No alcanzamos a ver qué puede estar sucediendo, más allá de estas cuatro cuadras que cubrimos con nuestra vista y con las imágenes de mi compañero Dardo Rivas. Un auto, un auto, un auto se metió. No sabemos cómo, llegó hasta la esquina de Cufré. Le han disparado, lo detienen. No nos explicamos cómo esta persona llegó hasta aquí, pasó el operativo policial y fue recibido a balazos. Ahora es detenido, es observado. Se han escuchado varios disparos, algunos de ellos intimidatorios, es decir, los policías levantaban sus revólveres hacia el cielo. Otra de las personas detenidas llega a la seccional. Policía herido es trasladado en estos momentos por los médicos hacia una de las ambulancias para ser trasladado. Aparentemente tiene fractura en uno de sus brazos. Como ustedes ven, renguea visiblemente. Y es ingresado en esta ambulancia para ser atendido de inmediato. En medio de disparos llegan, como ustedes pueden observar, dos, cuatro, cinco patrulleros hacia esta esquina. Se detienen, apagan las sirenas. Bajan varios policías, todos por supuesto fuertemente armados. ¿Qué pasa acá? Dardo, Dardo, a la izquierda. A la izquierda, Dardo. Allá. Sí, voy, voy, voy. En estos momentos, un coracero es ingresado, se nos impide el acceso. Sobre las 10 de la noche, las luces del alumbrado público son apagadas. La zona queda oscura. Siendo las 10 de la noche, 17 minutos, comienza el traslado de los ciudadanos vascos desde aquí, desde el hospital Filtro. Las ambulancias habían llegado sobre las 8 menos 5 de esta noche y es en este momento que comienza el traslado. Se ven corridas. No podemos acceder, lamentablemente está el lugar, el dispositivo policial. Así nos lo impide. Comienza el traslado entonces. Entonces, lentamente, los patrulleros, los coraceros comienzan a retirarse hacia la zona del filtro, cuando salen definitivamente las ambulancias. A toda velocidad. Amigos, insistimos amigos, la confusión es total a esta hora. No se sabe ni número ni nómina de personas heridas. La última novedad es que un helicóptero había despegado desde la base aérea número 1 con asiento en Carrasco hacia la zona del hospital policial. Telemundo tiene destacados allí varios equipos. Cuando la noticia lo imponga, la vamos a trasladar interrumpiendo la programación de esta noche de Tele12 Televisor a color. Lamentablemente, correte. Gracias. 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 Gracias.